¿Qué es el Estadio Deportivo Yanga? Y este va a tener una remodelación tanto en la parte de los dog outs para la práctica del béisbol como en el área de gradas en donde vamos a terminar un techado. Hemos de decir y debo de reconocer que los recursos que se están destinando a este campo deportivo no son del ayuntamiento. El ayuntamiento aporta la mano de obra, mas sin embargo han sido empresarios y la sociedad civil organizada la que se ha preocupado por poder aportar de manera directa recursos desde una lámina, un tubo, un bulto de cemento o un bote de pintura para que este estadio esté de manera digna. La intención es que para el día 26 de marzo, el día en que nos vengan a visitar en un partido de exhibición el Águila de Veracruz, pueda ser entregado este techado con lo que pudiésemos incrementar en unas 1.000 a 1.500 personas la capacidad de este estadio y que estén cómodamente sentados sin que les esté pegando el sol. ¿Se buscará atraer o traer más bien juegos importantes a esta región? Sí, fíjate que uno de los elementos que estamos experimentando en Yanga es el tema de la Liga Veracruzana del Béisbol, en donde actualmente nuestro equipo, los Negros de Yanga, que es un equipo que ha sido apoyado por el Ayuntamiento y el DIF Municipal, están desarrollándose en la final de los playoffs, en los playoffs finales, contra el equipo de los Diablos Rojos de Tihuatlán, en donde estamos por desarrollar este fin de semana el segundo partido de esta serie final, y pues en donde Yanga pues tiene un elemento fundamental, que sea este equipo un aliciente, un motivante para que las nuevas generaciones que tenemos en las dos escuelas que se están desarrollando béisbol actualmente en Yanga, en las generaciones que vienen en las 5-6, en las 7-8, en las 9-10 y en las 11-12, pues tengan una esperanza de poder participar en este primer equipo que es semi-profesional.